Mensaje para Sagitario del 17 al 23 de julio Los ángeles hablan Sagitario de buenas noticias que llegan a tu vida Yo lo veo muy referido a temas de trabajo, temas de trámites y papeleos Si tú por ejemplo estabas esperando por un trabajo, hay un buen resultado Sobre todo me habla de gente que ha estado sufriendo con mucho estrés por tema de trabajo Si no tenías trabajo, el trabajo llega Si habías estado presentándote documentariamente para un tema de trabajo Parece ser que las cosas se mueven a tu favor Tus súplicas, dice el ángel, han sido escuchadas Si por ahí estabas esperando algún trámite documentario de abogados Es muy posible que esta semana tengas una buena noticia por parte de tus abogados ¿Vale? Angelito mío, vámonos a ver qué pasa con Sagitario Y empezamos con temas de trabajo Que mira, vienen muy bonitas propuestas laborales Viene contrato de trabajo Viene tal vez ese dejar atrás un sufrimiento Dejar atrás una época complicada y difícil Y recibir un nuevo proyecto Entonces vienen mejoras de contratación Vienen documentos firmados Si eran, se trataba de ventas, de un ascenso Así es que viene muy bien aspectado para Sagitario Yo te felicito de todo corazón Esta buena noticia laboral que vas a estar recibiendo Adicionalmente, para quienes están a la búsqueda de empleo Me sales muy bien parado, parada En una empresa grande ¿Vale? Donde me tienes una victoria en esa contratación Parece ser que esa entrevista Donde a ti te pareció que era como algo difícil Rudo Tal vez tú dijiste Bueno, esta oportunidad no la voy a tener conmigo Parece ser que sí que la vas a tener Y el puesto de trabajo va a ser tuyo Y eres la persona elegida Sobre todo, hablando de temas Que tengan que ver con el Estado Con la banca Con instituciones Por ejemplo, hospitales, universidades ¿Vale? Este tipo de institución Con mucha gente que fluctúa por ahí ¿Vale? Venga, vámonos a ver ¿Qué más te están diciendo Sagitario para esta semana? Vamos a ver cuestiones de dinero A ver cómo vienen Ese dinero Esas finanzas Donde me estás bastante contento Contenta ¿Vale? Porque es como Yo siento que aquí tú me estás Ya viendo La aparición de una nueva época financiera Si veo que todavía hace falta hacer pagos Todavía hace falta regularizar algún dinero Tal vez estás pagando intereses Tal vez hubo una falta de dinero grande Y tienes algún tema Pues con Hacienda Con un banco O algo por el estilo Esta semana me estás feliz A la vez te veo Un poco Descontento Descontenta Porque tal vez hay que pagar los intereses Tal vez hay que pagar Pero Lo que se ve Es que tu economía se mueve Y se está moviendo en positivo ¿Vale? Por eso es que puedes hacer los pagos Y por eso mismo también Que te están restando ahí tal vez Pues intereses o cosas por el estilo ¿Sí? Que te sientes un poco Que te están cobrando de más Pero lo bueno Es que me estás pudiendo Hacer los pagos Y esto Es para mí lo más importante Venga Vámonos A ver Cómo están las cuestiones Del corazón Para Sagitario Esta semana Donde parece ser Que en cuestiones de pareja La pareja está feliz Me dice también Que hay buenas noticias En relación a temas De pareja Familiares De la casa Donde se solucionan Conflictos Que habían sido Muy gordos Se renueva El amor De la pareja Volvemos a estar Felices Y contentos Ahí es Ahí se ve Volvemos a estar felices Y contentos ¿Vale? Enhorabuena Porque Lo que va a estar Sobresaliendo Es el amor Y para quienes Tengan familia Y niños Ahí está Ese amor Esos niños Que van a estar Ayudando a la pareja A surgir Renace el amor ¿Vale? Me encanta Me encanta Escuchar estas buenas noticias Vámonos a ver Vámonos a ver Cómo está Sagitario El tema De Sagitario Que esté buscando El amor ¿Vale? Donde las pasiones Yo creo que están Bastante servidas Donde Va a haber Suerte Con Con quien Con las personas De Sagitario Que estén mirando Hacia el pasado ¿Vale? Yo creo que es una semana Muy afortunada Para Sagitario Se mueven muy bien Las enrejillas Para vosotros Y donde se despiertan Las pasiones Se despierta El amor Se despierta El encanto Se despierta El magnetismo Hay gente que me va a estar Mirando Dos personas ¿No? Alguien del pasado Regreso No regreso Alguien del futuro ¿Cómo me va a ir? Yo veo que hay suerte En ambos sentidos ¿Vale? Vamos a ver Tú por quién te decides Pero es como Que estás En toda una vorágine De energía Súper bonita ¿Vale? Vámonos a ver Cuestiones entonces Ahora de la casa Del hogar Donde ya vimos En general En temas de pareja Que las cosas Mejoraban ¿Sí? Que mira Hay un retorno A la paz Al amor Hay un retorno A lo que sean Las parejas ¿Eh? Hay una Un saber llevar Muy bien Temas de Múltiples personas Y familiares En casa Parece ser Que el tema Del dinero Ayuda mucho En estos temas Del hogar Posibilidades De pensar En Nos mudamos Posibilidades De Cambiar cosas De la casa En la casa Este dinero Que va a estar entrando Esta buena vibra Que está viendo Con Sagitario Pues le hace ser Así rollo Vamos a despilfarrar Vamos a ir de cena Vamos a hacer Con los amigos Vamos a hacer Un cuidado 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 Que mira tú Por donde En los temas De dinero Todavía eso No estaba tan estable No quieras Gastarte el dinero Que todavía Tal vez no has ganado ¿Vale? Ok Espérate aunque sea El fin de mes Perfecto Vámonos Vámonos a ver Una pregunta De sí o no Para Sagitario Que tiene una excelente Semana Como estamos viendo Vámonos a ver Qué te dicen Las cartas Así es que céntrate En una pregunta Que le quieras hacer A las cartas De sí o no Y lógicamente Te voy a estar respondiendo Ahora mismo Repite una y otra vez En tu mente Tu pregunta Céntrate Y vamos a ver La respuesta Ok Sobre todo Me hablan De llegar a pactos Llegar a entendimientos Bien pensados Bien razonados ¿Sí? Y esto es un sí Esto puede estar tomando Un poquito de tiempo Sí También Pero la siembra Que tú hagas esta semana Para todo lo que son Relaciones Para todo lo que sean Temas de familia Para todo lo que sean Proyectos Se va a ver Digamos Bien Buenos resultados En el futuro ¿Vale? Es un sí Aunque Pues todavía Hay que esperar un ratito Para que ya Salga esto Angelito mío Entonces Espero de todo corazón Que tengas una excelente semana Like para más Mírate los vídeos De la clima espiritual Nos vemos pronto Besitos Bye